Miren, Jumpy, el nombre de Jumpy, ¿cuál es el nombre de Jumpy? Héctor Julio Rijo, aquí sí voy a tener que prender la luz, no, pero después me tengo un sonido ahí. Sí, Héctor Julio Rijo, Jumpy. Él fue apresado supuestamente hoy en San Pedro de Macorís, vamos a hablar de Alofoque ahorita más tarde, en San Pedro. Pero si usted ve la página de Leopo, que es la página que maneja Jumpy, que él es el administrador, no sé si tiene otra gente que sube contenido. Hace cuatro horas o tres horas me parece subió un contenido, o sea, hoy ha subido dos o tres contenidos repetidos, pero que lo sube. Significa que debe estar administrando la cárcel desde San Pedro de Macorís, administrando la página desde una cárcel de allá. Si es verdad que lo apresaron, el caso es delicado, muy delicado, porque dicen que él abuso. Ya ustedes saben, seguro se acostó una muchachita menor, menor dada, esa menorcita. Entonces, a ella la identifican como hermana del intérprete urbano Chiqui, el de la vaina. Oye, qué vaina. Saludos desde Brooklyn, New York. Ange, o Ana, no sé. Parece que revaló ahí y lo metieron preso. Cuando cuando lo detienen es porque el caso se caminó, porque primero van y se querellan. Tienen que aportar todas las pruebas suficientes que lleven a motivar a un juez. A dictar una orden de arresto. En contra de Jumpy, porque cuentan con suficiente evidencia. Cuando ustedes ven que se le tiran a toda esa gente de que por vaina de 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 por golpe o por viola. Miren, mi hermano, es feo para la foto que está, porque cuando un juez dice. Esa vaina no es así. Vayan, busquen los presos. Hay un bobo. Hay un bobo en la avenida. Hay un bobo en la avenida. Entonces, Jumpy, ojalá que no. Ojalá que sea un malentendido, un muchacho jovencito. Seguro tiene familia, tiene hijos. Tratando de echar para adelante, porque imagínense, él estaba manejando ese negocio de las redes sociales. Y ha continuado. Me imagino que iba a crear otro tipo de proyecto. No sé si tiene negocio ahí en San Pedro. Me parece que ese veía que estaba muy bien económicamente. Creo que está muy bien económicamente. Desconocemos lo que dicen los familiares de la jovencita. Todo eso va a salir. Eso sucedió hace algunas horas, supuestamente. Yo no sé. Buenas noches y bendiciones, Pedro Guerrero. Gracias, Pedro. Gracias igualmente para usted. Entonces, de ahí, siguiendo en la farándula. Gracias. 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 Gracias.